Hola chicos y muy buenas, muchísimos de vosotros quieren entrar en el mundo de la fotografía un poquito más profesional y se dan cuenta de que necesitan promocionarse de alguna forma, tanto con una página web como algunos flyers físicos o puede ser simplemente una publicación realmente bonita en Facebook. Hoy os quiero contar sobre una empresa que ofrece servicios para gente con estas necesidades. Bien, de vez en cuando me contacta alguna empresa con algunos servicios chulos y me piden compartir con vosotros lo que hacen si me parece interesante y compartir una opinión real, una opinión sincera. Entonces hay que tener en cuenta que este video ha sido patrocinado por graphicstock.com, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿quiénes son graphicstock.com? Pues es una plataforma web que se dedica a la venta de imágenes, imágenes que pueden ser fotografías, imágenes de vectores, diseños gráficos y tal por suscripción, o sea, no vender una por una. Lo típico de imágenes de stock, fotografía de stock, pues esto, pero en vez de vender una por una las fotos lo que hacen es venderlo por suscripción. Entonces lo que ellos tienen es una suscripción anual que cuesta, me parece que unos 99 dólares al año. Tienes acceso ilimitado a todos los recursos que tienen ellos, que son muchos tipos de diseños, imágenes súper chulas, fotografías y tal. Pero bueno, ¿esto para qué sirve? Eso sirve, por ejemplo, en tu página web, siendo fotógrafo, pues probablemente no te vas a descargar fotos de otros, pero sí te van muy bien ciertas partes de diseño que puedes integrar en tu web y hacerla muchísimo más profesional. O diseñar un flyer o tal vez hacer una publicación en Facebook para promocionar tus servicios entre los que siguen tu página de Facebook o de Twitter. Y en vez de hacer algo cutre, simplemente poner una foto y un poquito de texto, puedes hacer un diseño realmente atractivo. Pero para hacerlo, muchos de vosotros, igual que yo, no tenemos mucha idea de diseño gráfico, por lo cual podemos acudir a este tipo de servicio. Bien, la verdad es que ellos tienen el catálogo más grande en todo internet cuando se trata de servicio por suscripción. Lo que significa que tú no compras una o una de las fotos que pueden llegar a 30 dólares una fotografía o una imagen, un diseño, sino que pagas esa suscripción y puedes descargarte sin ningún límite, sin ningún límite de cantidad y sin ningún límite legal. En el sentido de que una vez descargada la imagen o el diseño de forma legal, no vas a tener ningún problema con derechos de autor. ¿De acuerdo? Tienen más de 300 mil imágenes, más de 300 mil diseños de los que tú puedes elegir divididos en diferentes categorías para que sea más cómodo encontrarlas. Y la verdad es que tienen muchísimas cosas. Yo he buscado unas cuantas y las he encontrado con muchísima facilidad. Entonces, lo que más me gusta es cuando una de estas empresas que me contactan me dicen Oye, ofrecemos esto, creemos que puede ser interesante para tu público. Me parece guay, pero aún más guay me parece cuando una de estas empresas se toma el trabajo un poquito más en serio y dice, bien, nosotros no queremos engañar para que la gente se suscriba y que pague 99 dólares y que luego no les sirva para nada. Entonces, lo que han hecho es ofrecernos a nosotros, a todos los seguidores de Fotoescalera, una promoción de 7 días durante los cuales tú puedes descargar cualquier tipo de imagen, diseño o lo que sea con un límite de 140 archivos en total. Y 140 es muchísimo. O sea, yo para un proyecto más de 5 no voy a necesitar. Tú, pues, no sé lo que vas a hacer con 140, pero es muchísimo. Entonces, puedes entrar en graphics.com barra YouTube o te dejo este enlace también en la descripción de este video con otro enlace también para que aproveches esta oferta, registrarte y esto es totalmente gratis durante estos 7 días y las imágenes que te descargas durante estos 7 días las puedes utilizar legalmente. O sea, es como si hubieras comprado esta suscripción anual con la diferencia de que no has pagado absolutamente nada, pero todo sigue siendo legal y práctico. Tú te le descargas y la puedes utilizar y nadie te puede decir nada porque ellos pagan por ti de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, descárgate unas cuantas imágenes, haz un diseño bonito para una promoción en Facebook, mejora un poquito el diseño de tu página web, pruébalo y mira la interacción de la gente, mira la respuesta de la gente y tú mismo te darás cuenta si esto es para ti o no es para ti sin haber perdido ni un solo céntimo y haciendo las cosas de forma correcta, sin robar imágenes buscando en Google, ¿no? Que esto no es muy correcto porque a ti mismo no te gustaría que te robara una foto, ¿de acuerdo? Entonces, estas imágenes vienen 100% libres de derechos de autor y son tuyas para tus proyectos, ¿de acuerdo? Os dejo enlaces en la descripción, os invito a pasaros por ahí. Muchísimas gracias a Graphic Stock, más que nada porque según nuestra comunicación han sido una empresa muy coherente, muy responsable y más que nada guay en darnos este descuento porque creo que es algo que les diferencia de los demás ya que realmente puedes probar si esto te sirve o no te sirve. ¿De acuerdo, chicos? Este ha sido el mensaje curtito para hoy. Espero que te sirva, por favor, déjame en los comentarios qué impresión te ha dado esta web, qué impresión te han dado los diseños cuando te registres. Entonces, dime si te ha gustado o no, vamos a hablarlo porque yo tengo algunas ideas de cómo aprovechar esto porque yo ya tengo una cuenta y quiero utilizar las imágenes o diseños más concretamente para ciertos proyectos y quiero saber tú en qué vas a utilizar todo esto. Compárteme alguna idea, igual me das alguna idea buena, ¿sabes? Y la puedo aprovechar, ¿de acuerdo? Déjame algún comentario. Una semana después de subir cada vídeo sabes que estoy muy atento a los comentarios del mismo vídeo Así que nada, me despido para hoy, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima, chicos. Chao.